¿Qué es el juicio político? ¿Quién va a perder? Va a ser el pueblo. Yo lo desafié públicamente ya un montón de veces, ¿no es cierto? Desde que existe la democracia, que venga un intendente y que me diga que no tuvo problema de paro con la gente o que dejó un municipio saneado. Yo en la gestión anterior entregué un municipio saneado, con camión 0 kilómetro, con una Sprint MS 0 kilómetro, con un tractor Vata 0 kilómetro, con un acoplado 0 kilómetro, con un acoplado tanque, y recibí el municipio ahora en esta situación después de 4 años, con 3 millones y 49 de pesos de deuda, el parque de autobotores destrozado, sin cubierta, con motores destrozados, y aparte con dos meses de paro. Lleno de basura el pueblo. Hoy puedo decir que tengo el parque de autobotores funcionando, puedo decir que los vehículos andan con cubiertas nuevas, puedo decir que están los sueldos al día, y también es un orgullo para mí, más allá de que viene el gremio a querer firmar un ata acuerdo para poder firmar los 2.225, que como yo le dije al gremio, no voy a firmar ata acuerdo, porque cuando tenga la plata lo voy a pagar, y cuando no tenga, aunque sea 100 pesos mensual, pero lo voy a pagar, y cuando no tenga la plata no lo voy a pagar por más ata acuerdo que firme. Bueno, ya lo pagué, gracias a Dios, a toda la planta permanente, ya cobraron los 2.225, y estamos esperando a que lleguemos a fin de mes para ver cómo quedamos acomodados, para ver si le podemos pagar también a la parte contratada. Gracias.